El Barcelona sigue sin encontrar el rumbo en la Liga y perdió en su visita a Vallecas contra el Rayo Vallecano. En el Barcelona hoy debutó como titular el Kun Agüero que completó un aceptable partido. El gol para el equipo local lo hizo el goleador colombiano Radamel Falcao García a los 30 minutos tras un robo de pelota de Trejo a Busquets. A los 72 minutos Memphis Depay falló el penal y lo tapó el arquero Dimitrewski. El equipo de Ronald Koeman sigue sin poder levantar cabeza y ahora está a seis puntos del líder que es la Real Sociedad. ¿Seguirá el proyecto Koeman en Barcelona? Lo cierto es que la era sin Messi del Barcelona está atravesando un proceso difícil.